Cris Morena inauguró una casa Romina Jan Cris Morena inauguró una casa Romina Jan Cris Morena 1-5-5-3-9-8-9-8-7-0-2-3-8.yp-1-7-1-0-3-9-1-8-7-4.jgla productora y su ex marido, Gustavo Yankelevich, encabezaron la apertura de una residencia para 52 chicos en Corrientes que estudiarán carreras terciarias y universitarias. . Peter Lanzani y Agustina Cherry formaron parte del emotivo encuentro. Fotos y videos, en la nota. . Cris Morena y Gustavo Yankelevich mantienen vivo el espíritu de su hija Romina Jan a lo largo y ancho de Argentina. . . Los productores artísticos encabezaron la inauguración de una nueva residencia universitaria en la ciudad de Corrientes y la bautizaron Vivero, en homanaje a la fallecida actriz. . . En el hogar vivirán 52 chicos de diversas regiones del litoral que estudiarán distintas carreras terciarias y universitarias. . 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 Además de Cris y Gustavo, en el emotivo acto también estuvieron la hija de Romina, Azul Giordano, así como los actores Peter Lanzani, Agustina Cherry y Martina Guzmán. . Pura emoción hoy en la inauguración de la Residencia Universitar Almohadilla Vivero Gracias a todos ustedes por hacer esto posible, escribió muy feliz Cris en sus redes sociales. . 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 Chris Morena y Gustavo Yanke Levitt mantienen vivo el espíritu de su hija Romina Yan a lo largo y ancho de Argentina. . 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 Estaban distintas carreras terciarias y universitarias. Además de Cris y Gustavo, en el emotivo acto también estuvieron la hija de Romina, Azul Giordano, así como los actores Peter Lanzani, Agustina Cherry y Martina Guzmán. Pura emoción hoy en la inauguración de la Residencia Universitar Almohadilla Vivero Gracias a todos ustedes por hacer esto posible, escribió muy feliz Cris en sus redes sociales. ¡Gracias!